Hola a todos, este es Cocinar con Leo y Elena. Y vamos a hacer unos pastelitos bien ricos. Entonces, Elena, tráeme la receta. ¿Cuál será? Creo que es este. Ok, nena, dámelo. Ok, aquí está. Ok, ahora los ingredientes. Y vamos a usar esto para cocinarlos. Ok, primero necesitamos azúcar. Dame azúcar. Toma. Ok, aquí tenemos azúcar. ¡Ah! ¡Ah! No voy a poner todo. Ok. Ahora vamos a necesitar pan. Elena, tráeme pan. Toma. Oh, sí. Este pan está bien delicioso. Sí, sí, sí. Ok, ahora tráeme un poco de leche. Toma. No, es de leche. No sé por qué está verde, pero... Ok. Ahora, dame, pues... Sprinkles, por favor. Sprinkles. Uh-huh. 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 Ok. Ahora... ¿Qué más? Dos ordios, por favor. Dos ordios. Ok. Ok. Ahora lo vamos a mezclar. ¿Qué? Ok. Vamos a esperar por un poco de tiempo. Ok. Vamos a cocinar aquí. Y... Vamos a dejar ahí por... Nueve días. Ok. Ya pasó nueve días. Mira. Ok, ok, ok. Dos, ya se terminó. Ok. Los vamos a probar. ¿Cuál quieres? Este. Ok. Primero tú. Sí. ¡Tarán! Ok. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Tarán!